Amigos, qué gusto verlos en esta ocasión aquí, en esta época navideña. Ha sido un 2013 lleno de sonrisas, lleno de su presencia que nos hace tan feliz siempre. Y nos sentimos muy bendecidos porque realmente ha sido para nosotros un enorme gusto poder trabajar para ustedes. Y les queremos agradecer a través de este pequeño video todo su cariño y desearles lo mejor para estas fiestas de fin de año, esta navidad y este año que termina y el próximo año. Ya viene el 2014, va a venir lleno de muchas cosas nuevas, sorpresas, alegrías, mucho buen humor. Queremos que ustedes sean felices, se la pasen muy bien. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Y pues ahí estaremos en contacto a través de este medio y en nuestras presentaciones también. Muchas gracias, los queremos, les mandamos besos, abrazos y bendiciones. Coma frutas y verdades. Coma frutas y verdades.